Hola Youtubers, aquí les presento un nodo más y como hoy pues les voy a traer cómo eliminar la memoria RAM de cualquier terminal Android lo primero que tenéis que hacer es tener un terminal Android y abrir algunas aplicaciones yo ya he abierto algunas cuantas Whatsapp, Twitter, Google Earth, Google Maps he abierto unas cuantas para que tenga algo que eliminar y os vais veis que tiene tres botones el de opciones, que es este el de atrás, como lo vas a hacer y el de la pantalla de inicio el de pantalla de inicio lo mantenéis y arriba saldrá 290 usados y 103 libres pues eso es lo que tenéis la RAM y para limpiarla podéis quitarlos así, uno por uno o para saber cuánto se ha quitado te dais a esa alfombrita y se quitan suelos y como veis 23 MB de memorias liberados bueno pues esto es todo youtubers, espero que os haya gustado adiós